La música de Camilo Sesto La música de Camilo Sesto La más famosa de él Que tiene tantas Una que salió, no sé cuántos millones la han escuchado ¿Era esta, perdóname? No Tiene tantas canciones Desde el otro día Escuchaba por lo cierto de la herencia que había recibido su hijo De la Estas las propiedades, el dinero que tenía Pero lo que no podían Ni siquiera medir aún Era el concepto de royalties Por las canciones, claro Esta es muy bonita, mira Tú deberías cantarme esta mía Pero como te vas con Julio César Rodríguez No la puedes cantar Tengo el corazón Has dejado de ser mía Has dejado de ser mía Perdiste la exclusividad con la vieja No Esto mira hermanito también El amor de mi vida ha sido tú Son letras ideales ¿Quién no le gustaría escuchar esto en el oído Cuando la están conquistando? Te dedican a esta canción Está como la mitad de la cabeza Él además de ser un gran cantante Un tremendo poeta Muy poética sus letras Digamos si Que él tenía algo con la cirugía Ahí hay algo Bueno yo sé que me puedo condenar De aumentar mi impopularidad Pero yo creo que él era un transgénero internamente ¿Viste? No perdón me da risa Porque María Elvisa dijo el otro día en la radio eso Y ahora me dice Yo no voy a decir al aire que lo que dije Y lo digo Tres puntos y lo digo Pero independientemente de eso Pero el tema de las cirugías Porque es evidente Un hombre de 72 años En la forma en que tenía su piel El rostro Estos cosas como de pato Ahí hay algo ¿no? Hay una enfermedad ¿no? Respecto a la cirugía De aquellas personas que no pueden parar de hacer esa cirugía Se transforma en una adicción Igual que la ludopatía por el juego Se transforma en una adicción Se transforma en una adicción Es una compulsa Entonces Dicho así esto Probablemente él tenía rasgos obsesivos Porque una característica de los rasgos obsesivos La insaciabilidad Traducido a una jerga más vulgar La insatisfacción No, no me gusta como me quedó la nariz La voy a volver a operar La voy a volver a operar La voy a hacer esto Pero desde el punto de vista De la psicogeneidad Yo creo que él era transgénero Claro Y como él es un hombre Que tiene una gran prudencia Una de las cosas que yo valoro de él De lo que se puede deducir Y barruntar de su vida Es que él tiene una extraordinaria prudencia Por los demás Que impropio a los sureños españoles Son medio Más como extrovertidos Pero entonces Él tapó toda esta cosa De su ambigüedad En pos de su obra musical Y de su La responsabilidad con sus mentores Porque si eso Es así Imagina también la presión De los productores Claro Si es que efectivamente era así Para que no se le haya contado eso Porque él era Deseado por las mujeres Era un símbolo Sexual Y sensual La otra cosa Mirando Se me acaba de ocurrir Es que La letra De a mi manera Le viene Él hace lo que Les canta en ganas Con su cara Por lo menos Por lo menos Aquí no se metan No se metan Mis productores Mis representantes Los que hacen los contratos Aquí no se meten De la pinta Altísimo En el mundo del espectáculo Del show business Se da bastante esto Gente que quiere Constantemente estarse sometiendo A alguna cirugía Para tratar Para no fallarle a su público Porque el medio también Es bien exigente Es bien anticrítico Crítico Y perverso por el momento A veces Las audiencias No perdonan El paso del tiempo En eso a mi me encanta La Lady Gaga Porque es harto feona Debo decir Lady Gaga Sin embargo Ella no se ha hecho No se ha hecho nada Parece eso Ella suple Con esto de ser cool Claro Pero ella es como Desafiante En su cara Que no es muy agraciada ¿Te acuerdas que había Un sujeto Que se quería parecer A Ken El novio de Barbie Y se operó Y al final Parecía un monstruo Un mamarracho Claro El monstruo come galletas Más que A Ken de Barbie Y su enfermedad renal De volviendo A A A Camilo VI Probablemente Por el ácido hialurónico Y todas las cosas Que se puso